Pues sí amigos, seguimos en Legacy Ford. El dealer número uno en complacer y satisfacer a toda nuestra comunidad hispana. Ahora contamos con la excelente presencia de nuestro amigo Willy Zuliveras, que pues que nos va a explicar un poco acerca de las opciones que tenemos para nuestra familia hispana. Bienvenido amigo. Muchas gracias Nayara, ¿cómo estás? ¿Cómo está en este día tan caluroso? Demasiado. Todo nos favorece. A orden siempre. Pues aquí estamos, ya usted nos da las opciones que tenemos y todas las facilidades que podemos ofrecerle a nuestro público hispano. Eso es así, tenemos diferentes tipos de financiamiento detallado para esa familia que acaba de llegar, que cuenta con pocos recursos. Tenemos todo ya delineado con las agencias o los bancos para que se le haga fácil y rápido. Está perfecto. Tenemos opciones de financiamiento para toda la familia, para toda la comunidad. Si usted está preocupado, amigo, porque no tiene crédito, mal crédito, no tiene seguro social, aquí nuestro equipo de representantes con años de experiencia, nuestro departamento de financiamiento, le podemos ayudar. Así que no hay excusas y vamos a empezar ya por lo que más nos gusta, que es los precios de los autos y que pronto puedan venir a nuestro Legacy Ford, el dir el número uno en complacer y satisfacer a la comunidad hispana. Eso es así. Tenemos aquí un ejemplo, 2015 Acura TLX, súper equipado. Fíjate, por menos de 390 dólares al mes. No, 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 es que esto es una oferta que no se puede rechazar. Eso es así. Esto es algo que es un carro nuevo prácticamente, o sea, y por el precio en que lo tenemos, ¿dónde si no lo podemos encontrar? Aquí nada más, aquí nada más. Sí, amigo, es que son muchas las ofertas y las opciones que tenemos. Aquí, no, 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 ya nuestro amigo Willy nos va a explicar las opciones, el año del carro, los precios del auto, todo en Legacy Ford. Aquí, pues, ya sabe, explíquenos un poquito. Exactamente. 2015 Charger, equipado a no más. Está listo para los paseos de fines de semana, para ir de rumba con los amigos, para ir de rumba con la familia. Está listo. ¿En cuánto nos sale esta joya? Pagos de menos de 250. 250, no, es que tiene que ver este carro. Usted tiene que venir hasta acá. Estamos en la 59 con la 36 Rosenberg. No se olvide que Legacy Ford es la mejor opción que tenemos para usted, para nuestra familia hispana. Este carro que es una belleza, que es una joya, que ahora en temporada de verano todos queremos lucir, vaya, de la mejor manera. No creo que haya mejor opción que sea Legacy Ford. Aquí seguimos, seguimos en la 59 con la 36. No se olvide que estamos en Rosenberg, Legacy Ford. Sí, amigos, seguimos en Legacy Ford, el dealer número uno en satisfacer los gustos y necesidades de nuestra comunidad hispana. Pero ya yo sé que ustedes están preguntándose quiénes son todos estos muchachos tan atractivos. Entonces los veo muy calladitos y creo que es momento de preguntarle. A ver, yo sé por qué yo tengo que venir a Legacy Ford, pero tú explícale a nuestra comunidad hispana por qué es la mejor opción y qué es lo que tenemos de diferente acá. Bueno, aquí hablamos inglés, hablamos español. Aquí todo el mundo le ayudamos en el financiamiento de su vehículo, vehículo de su sueño para que se lo lleven a su casa el mismo día. O sea, todos los vehículos están certificados y los que no son de la marca Ford también pasan por un proceso de infección. Entonces yo me estaba preguntando por qué es que la marca Ford es como ese espíritu y esa intensidad que tenemos nosotros los hispanos, que siempre nos tenemos que identificar y qué mejor carro que no sea un Ford o de acá de Legacy Ford, que todos los vehículos están certificados y es una garantía para nosotros los hispanos, que no tenemos que tener preocupación alguna. Dime tú algo de esto. Es correcto, el vehículo Ford está diseñado para toda clase de personas. Tenemos vehículos pequeños hasta vehículos grandes. Así que el Ford es la marca número uno en Estados Unidos. Así que pasen por aquí para que estén en el primer carro americano. Eso está muy bien, te lo dice un compatriota de Puerto Rico, pero acá también tenemos de Venezuela, República Dominicana, México, Cuba. Todos hablamos español y no creo que haya una mejor opción que venir acá a Legacy Ford. Estamos en la 59 con la 36 en Rosenberg. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9 a 9 de la mañana. Si no se puede dar un saltico hasta acá hoy, pues llama a nuestro número que aparece en pantalla. Somos la mejor opción y acá lo esperamos. Muchas gracias, Willy. Y muchas gracias a todos por estar acá. No, ya es que con tan buenas opciones ya está. Ya me convenciste, Willy. Ya yo me quiero llevar un Ford. Ya íbamos a ir manejando. No, ya, ya. Legacy Ford es la mejor opción para usted. Pero hablando de precios, Willy, nuestro amigo, es el mejor en explicarlo. Fíjese, 2013 Ford Fusion. Oh, my God. Asientos en piel, quemacoco, navegación, rines de lujo. Listo. Buen precio. Pagos de menos de 200 dólares. No, yo estoy segura que en cuanto usted vea esto, amigo, va a venir corriendo. Porque en esta temporada de verano, ¿quién no quiere salir de ese quemacocos así? Como quien no quiere las cosas para recibir este sol este verano. Estamos en Legacy Ford. No olvide que estamos en la 59 con la 36 Rosenberg. Legacy Ford es la mejor opción que tenemos para usted, para nuestra familia hispana. Es la mejor manera de que usted se identifique con nosotros. Ford es espíritu. Es credibilidad. Durabilidad. Aquí estamos en Legacy Ford, la 59 con la 36. Y seguimos mostrándole más opciones para usted. Pues sí, Willy. Dicen en mi país que el rojo es bueno para el mal de ojos. Eso es así. Entonces, no creo que haya mejor opción que este Honda Civic que tenemos acá. Explícanos un poquito. Es un Honda Civic 2011. Súper equipado, deportivo. Si tienes ese joven o jovencita que apenitas empieza a manejar, es el auto perfecto. Económico en gas, buenos ratings, clean carfax, está listo. Y no vas a gastar más de 200 dólares al mes en pagos. Dios mío. Y el rojo es un color que me encanta. Es muy llamativo. Y ahorita para el verano yo creo que es la mejor opción. No olvide que estamos en Legacy Ford en la 59 con la 36 en Rosenberg. Este verano lo amerita, venga usted, estamos dispuestos a ayudarles. Si no puede llegarse hasta acá, aquí tenemos el número que aparece en pantalla. Solamente llame, están nuestros representantes para ayudarles. Todos hablan español. Y tenemos a nuestro amigo Willy Zuliveras dispuesto a ayudarles y a facilitarles todas las preguntas que usted tenga. Eso es así. Estamos en Legacy Ford en la 59 con la 36. Aquí lo esperamos o llámenos al número que aparece en pantalla. Hola amigos, soy Nayara. Hoy desde Legacy Ford, el dealer número uno en satisfacer las necesidades y gustos de nuestra comunidad hispana. Contamos con un excelente equipo en ventas. Lo más importante es que todos hablamos español. ¿De dónde somos? De Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México. O sea, para todos los sabores y gustos. No hay opción, no hay excusa de que se quede con ganas de venir y comprar el auto de sus sueños. Que tiene problema con el crédito, que no tiene crédito, no sabe a dónde ir, no tiene número de seguro social. Aquí lo podemos ayudar. Esta es la mejor opción para usted. Contamos con programas de financiamiento y más de 50 bancos a su disposición para poder ayudarle. Recuerde que estamos en la 59 con la 36 en Rosenberg. Somos Legacy Ford, la mejor opción para usted y el dealer número uno para la comunidad hispana. Es que yo tengo que admitir, Willy, que esta es mi parte favorita. Las trocas, yo soy muy de troca, eso es un carácter así que me sale a mí por los poros. Vamos a explicar un poquito entonces acerca de las trocas que tenemos acá en Legacy Ford. Claro que sí. Fíjate en esta. Tremenda camioneta Chevrolet Silverado. Mira esas llantas. Mira esos rines. Bueno, yo estoy enamorada. Está lista para el campo. Lista. Y a un precio que ni te imaginas. Bueno, cuéntame el precio. Pagos de menos de 400 dólares al mes. 400 dólares al mes. No es que yo me quiero llevar a mi familia para la playa, para Galveston. No, yo quiero hacer de todo con esta troca. Recuerde, amigo, que estamos en Legacy Ford en la 59 con la 36 en Rosenberg. Estamos abiertos de lunes a sábados de 9 a 9 de la noche. O sea, tenemos 12 horas para usted, para nuestra familia hispana, nuestros representantes de ventas que todos hablamos español. Estamos listos aquí para usted. Tenemos a Willy, su libera, representando todo este departamento. Recuerde que estamos aquí en la 59 con la 36 en Rosenberg. Legacy Ford es la mejor opción para usted. Abiertos de sábado a sábado de 9 a 9 de la noche. Sí, seguimos aquí con nuestro amigo Willy Zuliveras, que nos está explicando y nos está dando detalles acerca de las diferentes opciones que tenemos para nosotros. Explíquenos ahora qué tenemos con esta troca. Tremenda Avalanche 2013, 4x4, Z71, completamente equipada. Ya está chequeada por todos los mecánicos, pasó la inspección, Carfax está limpio, un solo dueño, lista para que una familia se la lleve. No creo que haya mejor opción. Todos nuestros carros pasan por un proceso de inspección. Todos están certificados. Toda la marca Ford está certificada. Y el resto de las marcas de los autos pasan por un proceso de inspección, que es muy importante porque es la garantía que usted tiene de que está comprando el carro de sus sueños. Estamos en Legacy Ford, en la 59 con la 36 Rosenberg. Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos listos aquí todos nuestros representantes de venta. Hablamos español y estamos dispuestos para aclararle cualquier duda que usted pueda tener. Si no puede venir hoy, llame al número que aparece en pantalla y le podemos aclarar cualquier inquietud que usted pueda tener. Somos Legacy Ford, en la 59 con la 36. Aquí estamos, el mejor dealer para la comunidad hispana. Sí, amigos, seguimos en Legacy Ford, el dealer número uno en satisfacer los gustos y necesidades de nuestra comunidad hispana. Pero ya yo sé que ustedes están preguntándose quiénes son todos estos muchachos tan atractivos. Entonces los veo muy calladitos y creo que es momento de preguntarle. A ver, yo sé por qué yo tengo que venir a Legacy Ford, pero tú explícale a nuestra comunidad hispana por qué es la mejor opción y qué es lo que tenemos de diferente acá. Bueno, aquí hablamos inglés, hablamos español. Aquí todo el mundo le ayudamos al financiamiento de su vehículo, vehículo de su sueño para que se lo lleven a su casa el mismo día. O sea, todos los vehículos están certificados y los que no son de la marca Ford también pasan por un proceso de infección. Entonces yo me estaba preguntando por qué es que la marca Ford es como ese espíritu y esa intensidad que tenemos nosotros los hispanos, que siempre nos tenemos que identificar y qué mejor carro que no sea un Ford o de acá de Legacy Ford, que todos los vehículos están certificados y es una garantía para nosotros los hispanos, que no tenemos que tener preocupación alguna. Dime tú algo de esto. Es correcto, el vehículo Ford está diseñado para toda clase de personas. Tenemos vehículos pequeños hasta vehículos grandes, así que el Ford es la marca número uno en Estados Unidos, así que pasen por aquí para que estén en el primer carro americano. Eso está muy bien, te lo dice un compatriota de Puerto Rico, pero acá también tenemos de Venezuela, República Dominicana, México, Cuba. Todos hablamos español y no creo que haya una mejor opción que venir acá a Legacy Ford. Estamos en la 59 con la 36 en Rosenberg. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9 a 9 de la mañana. Si no se puede dar un saltico hasta acá hoy, pues llama a nuestro número que aparece en pantalla. Somos la mejor opción y acá lo esperamos. Muchas gracias, Willy. Y muchas gracias a todos por estar acá. Sí, Willy, es que son muchas las opciones que tenemos aquí en Legacy Ford, el dealer número uno para la comunidad hispana. Yo siento que este tipo de carro es como que te transmite ese espíritu de fuerza, de durabilidad. Entonces, cuando uno quiere transmitir eso, tiene que comprarse el carro de sus sueños. ¿Y dónde mejor que aquí en Legacy Ford? Aquí tenemos, por ejemplo, 2013 F350 4x4 cabina doble. Motor, diésel, con la potencia necesaria para jalar, mire, lo que sea. Y está aquí a pagos de menos de 490 dólares al mes. Ya estuvo certificada, chequeada, está bien de todo, está lista para el trabajo, para ir al campo, para ir a la playa, para un arrastre, para lo que sea. Eso está perfecto. Es un carro que se puede utilizar para todo, es un carro familiar. O sea, yo creo que es la mejor opción que se puede tener acá. Estamos en Legacy Ford en la 59 con la 36 en Rosenberg. Recuerde que estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Si no puede venir hoy, llame a nuestro número que sale en pantalla y comuníquese con uno de nuestros representantes en ventas. Todos hablamos español y estamos dispuestos a ayudarle en lo que sea. Tenemos otra opción acá que es perfecta para la familia Ford. Es la mejor opción para la comunidad hispana. Explícanos un poquito, Willy, acerca de este carro. Claro, ¿cómo? ¿Cómo no? Estas camionetas ya han sido, como les he dicho anteriormente, han sido certificadas y probadas por nuestros mecánicos. Están certificadas para funcionamiento perfecto. Están a un precio por debajo del valor en el mercado. Están listas para que usted venga, la chequee, la cale, la maneje, la pruebe con toda la familia. Vaya a lo que sea. Está lista para todo. Está perfecto porque nosotros los hispanos tenemos que tener tranquilidad y seguridad. Y la mejor opción que podemos tener es Legacy Ford. Aquí tenemos todos los carros. Nuestros carros, todos los Ford están certificados. Y los otros carros, los que no son de la marca Ford, pasan por un proceso de inspección que le garantizan a usted la posibilidad de manejar el carro de sus sueños. Entonces, no creo que haya mejor opción que no sea Legacy Ford. El dir el número uno para la comunidad hispana. Aquí tenemos otra opción que a mí el rojo es un color que me mata. Entonces, Willy, explícanos un poquito. Esta es la famosa Ford Raptor. Como todo el 6.2 litros equipada 4x4, lista para lo que sea. Esta es la que llamamos en Puerto Rico la Rompemonte. No, la Rompemonte. Y ya tú estás hasta con la combinación de la troca. No, aquí todos estamos listos para partir porque hoy el día está divino para ir a la playa. Recuerden, amigos, que estamos en Legacy Ford en la 59 con la 36 en Rosenberg. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos nuestros representantes están dispuestos a usted para explicarle cualquier inquietud que tenga. Si no puede venir hoy, llame a nuestro número que aparece en pantalla. Y aquí estamos dispuestos a ayudarle. Recuerde que somos Legacy Ford, el dealer número uno para la comunidad hispana y para todo aquel que lo necesite. La 59 con la 36 en Rosenberg. Legacy Ford. Gracias, Willy. Gracias, Nayara. Hola, amigos. Soy Nayara. Hoy desde Legacy Ford, el dealer número uno en satisfacer las necesidades y gustos de nuestra comunidad hispana. Contamos con un excelente equipo en ventas. Lo más importante es que todos hablamos español. ¿De dónde somos? De Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México. O sea, para todos los sabores y gustos. No hay opción, no hay excusa de que se quede con ganas de venir y comprar el auto de sus sueños. Que tiene problema con el crédito, que no tiene crédito, no sabe a dónde ir, no tiene número de seguro social. Aquí lo podemos ayudar. Esta es la mejor opción para usted. Contamos con programas de financiamiento y más de 50 bancos a su disposición para poder ayudarle. Recuerde que estamos en la 59 con la 36 en Rosenberg. Somos Legacy Ford, la mejor opción para usted y el dealer número uno para la comunidad hispana. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. Pues muchas gracias Willy por este momento tan especial y por darnos las opciones a nuestro público de saber la importancia de venir a Legacy Ford. Trato en familia, se le trata con respeto. Aquí consideramos todo tipo de crédito. No se va a rechazar ninguna aplicación. Venga. Ok, eso está muy bien. Entonces no nos podemos ir de aquí sin el lema con el que comenzamos este programa. Porque ¿cuál es el dealer número uno de la comunidad hispana? ¡Legacy Ford! ¡Legacy Ford! Nando DJ Prom